Pero bueno, a ver, es que el Tanmajal, Chillida y Oteiza tienen mucho que ver. Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de plagios. Concretamente, de todos los plagios que hizo Chillida a Oteiza. Porque claro, todo el mundo conoce a Chillida, o la gran mayoría de la gente conoce las esculturas de Chillida. Pero Oteiza quizás es más desconocido y pienso que eso se tiene que acabar ya. Pero antes de empezar te recuerdo dos cosas. Primero, que la semana pasada saqué mi nuevo curso de Udemy, que os dejo aquí abajo un enlace para que podáis verlo. En el cual te enseño todos los secretos de mi pintura. Y segundo, que al final de este vídeo vas a poder ver los retratos que me habéis enviado vosotros. También en la cajita de descripción te dejo mi correo por si me quieres enviar el tuyo. Como decía, yo mientras estudiaba siempre me hablaban de Chillida por aquí, Chillida por allá. Pero os voy a contar una historia y es que una mañana, a mí que siempre me ha gustado ir por librería buscando por ahí, pues en una de ellas me encontré un librito amarillo. Ya sabéis que el color amarillo es mi favorito. Pero bueno, no solo me llamó la atención por eso, sino por el título. El libro de los plagios. Bueno, pues cogí este libro finito, me lo compré lógicamente y empecé a leerlo y me quedé alucinado. Y es que bueno, dije, es que ha pasado lo mismo que con el Taj Mahal. Bueno, todos sabréis que el Taj Mahal en principio iba a tener una réplica en frente de color negro. Es decir, el Taj Mahal iban a ser dos Taj Mahal, al igual que deberían haber sido Chillida y Oteiza. Los dos escultores vascos creo que tienen bastante valor, aunque vamos a ver en este vídeo quién, a vuestro criterio, tiene más valor que otro. Bueno, la historia nos lo ha dicho, finalmente no se hicieron esos dos Taj Mahal. Solo existe uno, el Taj Mahal blanco, el Taj Mahal cubierto de mármol, que en este caso sería Chillida, que es el escultor vasco que más brilla, el que más se conoce. Y ese otro supuesto Taj Mahal en negro, pues solo está en la leyenda. Pero pasa otra cosa con el Taj Mahal y con Oteiza y con Chillida. Y es que no hay un Taj Mahal, hay dos Taj Mahal. Enfrente del río hay otro, el pequeño Taj Mahal, que curiosamente se hizo 10 años antes que el Taj Mahal. Y esto también ha pasado con Chillida y con Oteiza. Jorge Oteiza fue un investigador, fue un escultor, dibujaba, escribía poesía, ensayo, todo. Pero bueno, lo más importante y lo que nos interesa aquí es que Jorge Oteiza llegó a unas conclusiones dentro de la escultura, dentro del movimiento constructivista, que él mismo lo dice en muchas entrevistas, una vez que terminó en Rusia, el pueblo vasco, bueno, y él a la cabeza, pues empezaron con estas investigaciones. Bien, pues él terminó de hacer escultura, porque él pensó que ya lo había hecho todo en escultura, en el año 1959. La imaginación, cuando se tiene, hay que aplicarla a una serie de cosas, todo lo que se precisa. Pasear a la escultura, dentro de la escultura, emplear la imaginación en encontrar unas herramientas auxiliares con el fin de experimentalmente concluir cuanto antes la escultura. Porque aquí hay un error tremendo. El escultor lo que quiere es saber de escultura, aprender escultura para fabricar esculturas. A mí me sucede totalmente distinto. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura, para ser escultor. Y cuando me he hecho escultor, pues he dejado las esculturas, ¿para qué las quiero? Ahí él terminó. O sea, dijo, yo todo lo que tiene que decir en escultura lo he dicho. Eso le pasó también a uno de mis poetas favoritos, que es P. Cascor, Pedro Casarigo Córdoba. Que igual, bueno, pero de él os hablaré en otros vídeos. Pedro Casarigo Córdoba fue más radical porque él dejó de escribir, porque pensó que ya todo lo había dicho. Después se puso a pintar y una vez que pensó que lo que tiene que pintar ya estaba pintado, él pues se levantó un día, se fue a la vía del tren y bueno, se suicidó. Pero bueno, esto es otro tema, es otro tema. Aunque pensándolo bien, sí tiene algo que ver con Oteiza, puesto que Oteiza no se suicidó, lógicamente, lo sabemos. Pero quizá artísticamente sí, porque él dejó de hacer escultura, dejó de hacer este tipo de arte. Bien, entonces tenemos el Taj Mahal, el gran Taj Mahal, el Taj Mahal blanco, el que todo el mundo visita, este sería Chillida. Pero también tenemos el pequeño Taj Mahal. Y es que claro, los arquitectos que hicieron el Taj Mahal se inspiraron en este pequeño Taj Mahal, porque en Agra, que es donde están los dos, todas las construcciones están hechas de arenisca roja. Lógicamente, porque allí es lo que hay. La única cantera que hay más cercana, desde la cual se trajeron o se piensa que se trajo ese mármol, está a 200 kilómetros. Es decir, hicieron algo espectacular. Recubrieron una estructura entera de una tumba, porque sabéis que el Taj Mahal es una tumba, pues la recubrieron de mármol blanco. Y esta es otra característica que también une a Chillida y a Oteiza con respecto a la historia de la escultura. Y es que ellos dos, Taj Mahal y el pequeño Taj Mahal, brillan por encima de los demás, desde mi punto de vista, claro. Bueno, si queréis ver algo más, yo estuve hace poco en la India, visité los dos y os digo una cosa. El Taj Mahal es muy bonito, es maravilloso, pero el pequeño Taj Mahal es una joya. O sea, ahí está todo lo que después se iba a convertir en el gran Taj Mahal. También yo entiendo que, igual que el Taj Mahal, tiene las tres cuartas partes hechas de arenisca roja, porque no está hecho de mármol por dentro. No, no, no. El mármol solo lo recubre. Es una cubierta. Yo pienso que Chillida también es esta cubierta, porque, por ejemplo, la escultura esta gigantesca, que ya hablaremos después de alguna de ellas, esa escultura no la hacía él, claro, la hacía un taller. Cosa rara sabía que hacer. En tela se metía en el horno, ¿eh? De parte a parte se ponía roja, toda entera. Hay una parte nuestra ahí en las dos obras. Sin duda ninguna. Todos teníamos la mierda. Y aunque la historia ha intentado igualarlo de alguna forma, de algún modo, ¿no? Pero, al final, es que no. Yo pregunto por ahí a mis alumnos, a la gente, y les digo, bueno, ¿conoces a Oteiza? Pues no me suena. ¿Conoces a Chillida? Sí, claro. Conozco el Pines de los Vientos, conozco tal. Conocen cuatro esculturas, que son las más representativas. Pero el caso es que lo conocen. Pues os invito a que miréis vídeos de entrevistas que le hacen a Oteiza, a que leáis sus libros, porque es interesantísimo. Su poesía también es muy buena. Y es que, por ejemplo, Chillida y Oteiza siempre han estado ahí los dos. Bueno, estuvieron más de 30 años peleados, ¿eh? Que yo recuerdo en televisión cuando salió la reconciliación de Chillida y Oteiza. Que eso también no sé cómo sería. A ver si vosotros lo sabéis, porque me parece un poco extraño. Y al final de su vida se reconcilian. Bueno, pues en este otro libro, en Cartas al Príncipe, hay algo muy significativo. Y es que, por ejemplo, dice, dice Oteiza, ¿eh? Porque es un libro de Oteiza. En una trienal de Milán del 51 me dan el diploma de honor y muy pronto lo tiene Chillida. En la bienal de Sao Paulo del 57 me dan el Premio Internacional de Escultura y al año siguiente, el 58, en Venecia, se lo dan a Chillida. La medalla de las artes a Chillida el 81 y a mí poco tiempo después. A Chillida este premio, Príncipe de Asturias el 87. Y al año siguiente, ahora, como digo, inmediatamente a mí. Es decir, estaba ahí la cosa entre Chillida y Oteiza y, claro, no se diferenciaba mucho. No se sabía quién era el que realmente había tenido las ideas. Parece, como el propio Oteiza dice en el libro, que les hace falta dos escultores vascos para hacer uno solo. Para dar premios a la escultura vasca. En fin. Volviendo al libro de los plagios, y es que es interesantísimo, es muy gracioso también porque Oteiza era muy deslenguado. Oteiza escribía, creo que tal y como hablaba. Y tiene, por ejemplo, en este libro cartas que le manda al subdirector de Reina Sofía, poniéndolo por las nubes, imagínate. Pero en el segundo capítulo de este libro, formas de apropiarse de la obra ajena, yo vi algo que de verdad me estremeció. Por ejemplo, y os voy a ir enseñando, aquí tenemos una escultura de Oteiza de 1957 y abajo una de Chillida del 68. También hay otra de 1985 y vemos como el parecido es espectacular, vamos. Es que esa idea de buscar ese vacío que tanto lo nombraba Oteiza, pues... Si estamos rodeados de escultura, ¿qué es? ¿Cuál es la naturaleza de la escultura? Son unos volúmenes que pueden estar vacíos, llenos, rodeados de espacio, o bien el espacio atraviesa los volúmenes. Pero es un juego, una combinatoria de espacio con volúmenes. Estamos rodeados. Oteiza lo investiga porque Oteiza, eso es otra cosa, él hace esculturas pequeñitas, él hace investigaciones. Pero Chillida lo que hace es coger esas investigaciones, las amplía, las hace muy grandes y supongo que las vendería al gobierno de turno y hace, bueno, por las esculturas que hizo. Aquí tenemos otro ejemplo de Oteiza de 1958 y al lado una de Chillida de 1988. ¿Veis como el parecido es, vamos, espectacular? Además, 30 años después, o esta otra desocupación del espacio, podemos llamarlo, de Oteiza de 1958 y Chillida de 1988, ¿Veis como, vamos, es que no hay que decir mucho más? Él ni siquiera estaba interesado en venderlas ni nada. Cuando lo invitan a la Bienal de Venecia, de ahí le salieron muchísimas galerías, muchísimas personas que querían que siguiese haciendo este tipo de obra para venderlas. Y él dijo que no, que él había terminado con esa investigación y que él no iba a repetirse. Por cierto, también he leído en estos libros que a Oteiza tampoco le gustaba mucho Tapie, decía eso mismo, que se repetía, se repetía, se repetía. Bueno, esta ya es espectacular, vamos, esto ya es un plagio total. Esta de Oteiza de 1972 y la de Chillida de 1982. Es prácticamente la misma escultura, pero 10 años después. O esta otra de Oteiza del 56 y la de Chillida de 1983. Vemos como el parecido es aterrador. Podemos ver alguna más, como esta de Oteiza del 58 o la de Chillida de 1988, que son cubos los cuales no están ni abiertos ni cerrados. Hay huecos en esos cubos. Nuevamente trabaja la idea del vacío. Están vacíos, pero es que son muy parecidos, es que son prácticamente iguales. En fin, os invito a que miréis este, a que lo busquéis el libro si lo encontráis. A que investiguéis sobre la vida de Oteiza, sobre la obra de Oteiza y sobre todo sobre su pensamiento. Me parece que es uno de los escultores, bueno, uno de los artistas españoles más coherentes. Es un lenguaje el más caro y el más lento de todos los lenguajes. Y me he pasado, finalmente, después de atravesar el cine, el teatro, una serie de lenguajes fabricados, he concluido últimamente en el lenguaje, en la escritura de la poesía. Por supuesto, si viviese hoy, sería youtuber, eso lo tengo clarísimo. Pero hay algo que no se nos puede escapar, y es que el Taj Mahal, finalmente el gran Taj Mahal, tiene efectivamente la tumba en medio de la princesa, la princesa mogol. Es decir, en el centro de ese gran mausoleo, reposan los restos de esta princesa, que según mi idea, esa princesa sería estillida. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay justo al lado? Hay una tumba mayor. Además, es una tumba que no está en armonía con ninguna de las formas del Taj Mahal, que es la tumba del rey mogol que hizo construir el Taj Mahal. Esa idea me gusta mucho, eso de que, bueno, esa tumba, claro, para mí sería Oteiza. Está ahí al lado, está descentrado, pero está igualmente en el corazón del Taj Mahal. Además, fue el que propició que toda esa belleza fuese posible. Y es que yo pienso que muchos de estos críticos teóricos del arte, lo que han hecho durante todo este tiempo, es mirar hacia el mismo sitio. Este tipo de críticos yo los llamo crítico lenguado. Bueno, ¿sabéis lo que es un lenguado, no? Un lenguado es un pez plano que tiene los dos ojos mirando hacia la derecha. O sea, solo miran en una dirección. Y yo creo que es lo que ha pasado un poco en España y en la crítica casi mundial. Además, sabéis que el lenguado es un pez de agua templada. Claro, ni fría ni caliente. No se pueden quemar, ni tampoco se pueden morir de frío. Y yo no sé qué pasa por decir, por ejemplo, a mí me ocurre. A veces digo, Van Gogh me gusta. Pero también considero que Van Gogh fue el peor de todos los impresionistas. Bueno, y eso ya, si queréis, os hago un vídeo de esto. Pero hay que tener una visión, pienso, global de las cosas. Yo puedo pensar una cosa y dentro de esa cosa puedo pensar otra. Al igual que me pasa con el hiperrealismo. Hay hiperrealistas que me gustan, que considero que tienen un buen nivel y hay otros que no. Igual que digo esto de Chillida, también digo que la escultura que hizo Chillida en el 76, El peine del viento, es fantástica. Vamos, yo he mirado, no he estado allí in situ. Pero el simple hecho de ver esas imágenes, la estética que tienen, el sitio donde está, yo creo que es una muy buena escultura. Al igual que, y en esta sí he estado, la escultura que hay en Gijón, el conocido Elogio del Horizonte de 1990. Y esa escultura, la verdad, yo he subido por esa colina, me he parado al lado de esa escultura que parecía que me abrazaba. He mirado al horizonte, viendo el mar, y creo que esa escultura sí transmite mucho. A mí me transmitió. Nada que ver con la escultura que lamentablemente tenemos aquí en Sevilla. Una escultura del 92, se llama Monumento a la Tolerancia, que bueno, esa escultura se ha convertido un poco durante muchos años, creo que todavía lamentablemente, en el meadero de ahí del río. Pero bueno, eso no tiene que ver con Chillida, eso es la gente que no tiene educación. Pero también a veces pienso, bueno, y es que esa escultura está mal puesta. O sea, ese es el sitio idóneo para poner el Monumento a la Tolerancia. También se hablaba en su día, aquí en Sevilla, en el 92, que esa escultura iba a ser más grande, pero que por falta de presupuesto se hizo de esa medida. Y yo pienso que puede tener algo de razón, porque esa misma escultura, mucho más grande, creo que hubiese tenido un efecto mucho mayor. También se dijo que el material de esa escultura no iba a ser hormigón, sino que iba a ser hierro. Y no puedo parar de pensar en esa escultura hecha en hierro, que igualmente creo que el impacto, creo que la emoción hubiese sido otra, desde mi punto de vista. Como no se hizo así, pues nunca lo sabremos. En fin, para una escultura que tenemos en Sevilla de Chillida, y mira la que tenemos, porque claro, toreros y flamencas hay así. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que lo compartas, que le des a like, que actives la campanita, para que cada vez que saco un vídeo, bueno, es todos los miércoles, pero cada vez que saco un vídeo, te salga. Suscríbete, que es gratis, y me anima mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos. Déjame aquí abajo tus comentarios, que de verdad, son mejores los comentarios que los vídeos, que yo lo sé, que estáis poniendo cosas fantásticas. Y también me hace ilusión, si te ha gustado el vídeo, que me lo hagas saber. Tanto si estás de acuerdo o no, pero bueno, no podemos estar de acuerdo siempre con todo el mundo. En el vídeo anterior me decíais que hablase de boteros, pero bueno, no os gusta más Yoko Ono, o Damien Hirst. Entonces, bueno, nos vemos muy pronto. Cuando en arte los constructivismos pensamos mejorar el hombre, mejorar la sociedad, nuestros pueblos, tanto los rusos como nosotros los vascos, resulta que al poco tiempo, esta cultura, que podemos llamar de la esperanza, desaparece, por una cultura que es la actual, norteamericana, Japón, lo que se quiera, es una cultura actual de la destrucción. Pero lo grave es que destruye los cuatro hombres que había en cada hombre de nosotros. Es decir, el hombre prehistórico era un hombre del cielo, el hombre de la tierra, el hombre de Dios, que era el de las religiones, y finalmente el hombre de la esperanza. Todo el espacio destruido. A mí que me importa que me pregunten de arte. Yo no quiero saber nada de arte, no me interesa absolutamente nada. Nada me interesa. Recuerdo que creo que era Marmé, Marmé y poetas que han sido de Marmé hoy en día, pues hablan con terror de la página en blanco cuando se ponen a pensar o a escribir, con terror de la página en blanco. Yo la única felicidad que se hizo es que cuando veo la página en blanco y dejo dos palabras, y empiezo a combinarlas, lo mismo que he hecho en escultura, con lecciones binarias, ternarias, surge una metáfora, surge todo, yo soy feliz. Quien ha hablado del terror de la página en blanco es el único sitio que veo, es el Dios mío de papel. Así que, me decías tú cascarabias, ¿no? ¿Cómo cascarabias? Y en el suelo de la página en blanco y en el suelo de la página en blanco. E-I-E-I-O ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!